Sí. Por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado, que suben 5 dólares o más. Así que pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. ¡Juega pa' que te pegues! Bueno, yo tengo tres cajas. La caja 1, que le toca a Jesús. Sí. La caja 2, que le toca a María. María. Y la caja 3, que le toca a Julio. Al tocayo. Ok. Hay una de esas cajas que tiene una ficha roja. Al final de todo el juego, cuando abramos las cajas, el que tenga la ficha roja se va a llevar 200 dólares hacia la Lotería. Vamos a comenzar a jugar. Jesús, ¿estás preparado? Correcto. ¿De qué polo eres, Jesús? De la área, pero estoy en Bayamón. Jesús, yo tengo aquí las instrucciones. ¿Cuál de estas tarjetitas de Lotería tú quieres que te dé las instrucciones? ¿Con cuál empiezas a jugar? El pega 4. La última. Pega 4. Comenzamos. Jesús, cambia la caja con una de la mesa. Cambia la caja con una de la mesa. O sea que Jesús, puedes cambiar tu caja por la 2 o por la 3. También por la 3. Cambia la 1 o por la 3. Muy bien. Perfecto. O sea, Jesús piensa que ahí está la ficha, en la 3. Vamos a ver. Perfecto. Ok. Vamos a cambiar. Pero ahora va María. María, ¿de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. María, ¿qué tarjeta quieres escoger? La Loto. La Loto. La Loto. Ahí está. La Loto. María, dice por aquí. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, dale la tuya. Toma la caja del de tu izquierda. Le va a quitar la caja a Julio. Julio, te quedaste sin caja. Mucha, Julio. María, ¿qué pasa? ¿De qué pueblo, Julio? De Fajardo. De los Cariduros. De los Cariduros. ¿Querías decirle algo rapidito? Oye, Alexi, quiero felicitar a mi esposa que mañana cumplimos 34 años de casado. 34 años de casado. 34 años. Felicidades. Muy bien. Te quedaste sin caja, pero está bien. Seguro. Julio, ¿cuál tú quieres jugar? Power. Powerball. Con Powerball. Julio, dale la caja a un participante que te caiga bien. Pero qué caja si no tienes, Alexi. Pero si no tienes, tómala de un participante. Y a Julio. Vamos, bótate. Julio. Bótate. ¿Tú quieres quitarle la caja a Jesús o quieres una de estas dos? Lo que tú quieras hacer. Anda. Quiero la dos. La número dos, la de María. María, la tiene contigo. Contigo es que es María. Jesús, ¿cuál tú quieres jugar? ¿Incantáneo, Lotería de Puerto Rico o Lotería Electrónica? ¿Electrónica? Lotería Electrónica. Jesús, toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale la tuya. Pero como tiene, toma la caja del de tu derecha. Y como estamos en un círculo, tu derecha sería entonces Julio. Nuevamente Julio se queda sin caja. ¿Cómo va a ser? Ahora María, ¿cuál tú quieres, mi amor, instantáneo o Lotería de Puerto Rico? Lotería de Puerto Rico. Lotería de Puerto Rico. Ok, ahora sí. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, toma la de un participante. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, mira, María, que le diste la caja, entonces Jesús tiene tres cajas. ¡Guau! ¡Guau! Vamos con Julio entonces, a ver qué pasa aquí. Dice por aquí. Julio, ¿qué es la última que queda? Quítale la caja a cualquier participante. ¡Uy! Ahora fue. La cosa es entre Julio y Jesús ahora. Ahora sí. Jesús, Julio, ¿cuál tú quieres, la uno, la dos o la tres? La dos. La dos. Y si dio por la dos, él quería la caja de María, pase lo que pase. Bueno. Decidido. María, gracias por participar. Pero quédate ahí que te ves bien chuching, bien bonita. Ok. La que tenga la ficha roja se lleva los 200 dólares. Vamos a abrir la primera. La caja tres. ¡Ahí está! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Eso! ¡Se la llevó! Jesús, me llevaste los 200 dólares. Muy bueno, muy bueno. ¡Felicidades, mis amigos Jesús! Gracias, Oye. Gracias, Mastrónica. Oye, productor, se acaba de llevar los 200 dólares. ¡Eso, eh! ¡Qué chévere! ¿Qué pasa, productor? Un saludito. Un saludo. Un saludo exactamente prime time. Pero voy a cambiar el nombre del programa. Ahora, Puerto Rico, saluda. No, pero este es amigo tuyo. ¿De verdad? Sí. Que me estuvo ayudando con unos trámites y todo. Así que a Alexander y al hermano, mil gracias. ¡Ah, Ale! Muy bien. Los muchachos de Acueducto, ¿sí? Sí, se votaron. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a jugar ahora el Cuentres Rojos. Sí, pero tenés un invitado especial. Pero top. 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 Acá son todos top. ¿Quién está ahora? Tito Nieves. ¡Tinto! ¡Tito Nieves! ¡Tito, buenas noches! ¡Vaya! ¡Buenas noches! Todo Puerto Rico, Alec y todos los demás que están ahí en el estudio. Tito, qué honor, hermano. Qué placer tenerte aquí con nosotros, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias y los felicito. Este programa está pegado, pegado. Te digo que hoy hicimos historia porque mi suegra, mi suegra me dice, tú quieres que estés en este show. Aquí estoy. Tito. Tito, ¿tú sabes quién fue el DJ de tu boda en Gurabo, en Zafra del Caribe? Yo no sé, me lo voy a matar cuando lo vea. ¿Quién fue? Qué mal DJ, ¿verdad? Yo fui el DJ, yo fui el DJ de la... Oye, seguro que sí. Y gozamos, gozamos. Tú sabes que la gente no quería para él. Tú sabes, gracias, Alec, pero te voy a decir una cosa y te lo prometo. A ti y a todo el Puerto Rico, la última boda mía. Claro, sí, tiene que ser. Tito, la última obligado. Tito, te tengo que confesar algo porque yo te admiro mucho por tu manera de ser. Porque hemos compartido durante años, te he visto en diferentes fiestas, en diferentes patronales, en diferentes eventos. Y tú eres una persona de pueblo. Y a nosotros los puertorriqueños les encanta esa manera de ser. Y yo creo que una de las cosas más importantes en tener éxito en esta carrera es ser así. ¿Qué tú crees? Oye, te digo una cosa, Alec, y yo le doy gracias a mis padres, que ambas son de Puerto Rico. Mamá de Arroyo, mi papá de Tualta. Y lo más que me agrada es cuando el norteamericano dice, a mí me encantan los puertorriqueños, pues son gente alegre. Así somos nosotros. Claro. Mira, Tito, tienes un tema nuevo, extrañarte. Cuéntame de extrañarte. Voy, voy, voy a extrañarte. Es un tema que fue una balada hecha por Andrés Espega, ese cantador colombiano. Y es un tema que es un parecido a Fabricando Fantasías. Yo estaba precisamente en la playa en Puerto Rico y mi esposa me dice, papi, ¿por qué oye este tema? Y me tocó bastante el corazón porque es un parecido a Fabricando Fantasías. Y ya en dos semanas más, no, en siete días, en siete días voy a sacar otro tema nuevo también. Otro tema. La cuarentena me tiene grabando y trabajando. Oye, eso está, estás al palo, estás trabajando más que si no estuviéramos en cuarentena. Tito. No, papá, hay que trabajar. Tito, es que yo tengo un juego, yo tengo un juego que yo quiero que alguien gane en su casa, podría ganar hasta 200 dólares. ¿Tú me ayudas a que esa persona gane? Oye, te voy a ayudar porque te voy a dar una queja porque el otro día, creo que era el 29, yo llamé a adivinar los chicas que habían allí y yo tenía 88 en la mente y no me recibió la llamada. Oye, oye. Tito, ayúdame a quien encuentre rojo. Tenemos a Mayra por ahí, tenemos Mayra, buenas noches. Mayra, que prenda el micrófono, se lo agradecemos Mayra, para que entonces pueda hablar con nosotros. Mayra, prenda el micrófono, mi amor. Ya está. Ahí está. No, bueno, espérate, Mayra se nos fue, da un brequesito. Buenas noches. Ahí está. Mayra, ¿cómo está, mi amor? ¿Está bien? ¿Bien usted? Mayra, tengo aquí encuentre rojo y tengo a Tito Nieves que te va a ayudar. ¿Está bien, mi amor? Vamos a ganarlo, vamos a ganarlo. Mira, Tito, mira cómo es el juego, Tito. Yo tengo una línea de tres, ¿verdad? Una línea de tres vasitos. En esa línea hay una roja. Si encontramos una roja, yo le doy 20 dólares a Mayra. Por cada roja que encontremos son 20 pesos y seguimos así. Vamos a comenzar con Mayra. Mayra, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? Centro. Centro. ¡No! Estaba en el lado de Sudeli. Bueno, pero ahora Tito te va a ayudar. Yo sé, Tito, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de la modelo, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡No! Estaba en mi lado. Bueno, Mayra, vamos a jugar contigo, mi amor. Mayra, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? Por 20 pesos. En el lado tuyo. Mi lado. ¡No! Búscame el pote de sal. Vamos a buscar el pote de sal. Vamos a buscar el pote de sal. Tito, Tito arregla esta vaina, Tito. Tito arregla. ¿En dónde está? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? ¡Sí! Tiene 20, tiene 20. Mayra, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? En el tuyo. ¿En el mío? ¡No! Pero ahora viene Tito Nieves. Ahora viene Tito Nieves. Tito, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? ¿En el lado de Sudeli? ¿En el lado de Sudeli? ¡Sí! ¡Ey! Chacho, eh... Son 40, son 40, son 40. Chacho, sí. Mayra, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? ¿En cuál? Sudeli. ¿Sudeli? ¡No! Mayra, ¿qué pasó, Tito? ¿Qué pasó, Tito? Mayra, le están ganando el trofeo, Mayra. Tito, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? Ah, pregúntame a la suegra, espérate. Pregunte, pregunte. ¿En el centro, en el centro? ¿Centro? ¡Sí! ¡Oye! ¡On fire! ¡Opa el casino! Mira, Tito, tú sales, tú... María Rodón, María Rodón, ¿dónde está jugando? Sal de ahí a jugar, pega tres. Sal de ahí directo a jugar. Ok, Mayra, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli y mi lado o en el centro? En el lado tuyo. En el lado mío. ¡No! Podemos enviarle el pote de sal por correo a Cabo Rojo. Mayra, mira... Pero qué salas. Mayra, mira lo que vamos a hacer. Tú tienes 60 pesitos hasta ahora ganado. Tú quieres jugar todo o nada conmigo en el último. Por los 200 dólares completos, te llevas 60 pesitos nada más. ¿Qué tú quieres hacer? 80. Por 80. ¿Cómo? Te voy a dar una oportunidad, tío, una, Tito. Ajá, ok. Juega. Todo o nada. Ok, todo o nada. Muy bien. Eso es. Tito. Ok, Mayra, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, en mi lado o en el centro? Pregúntale a la suerte, Tito. Yo voy en el lado de... Dime, ¿verdad? Yo en el centro. De Alex, de Alex. Qué tensión. Tito, en mi lado, ¿verdad? ¿Aquí? Sí. Ok. Y Mayra va en el centro. Ok. Sí. En el centro. No. Ay, a rayos. Tito, Tito. Está viva. Tito. Tito, apostamos todo a ti, Tito. Si está... Hasta el pico, por lo que tiene. Hasta el pico, por lo que tiene. Por 200 dólares. 3. Si está la roja aquí, brincamos con Mayra. 3, 2, 1. ¡Sí! Se llevó 200 dólares. Felicidades, Mayra. Gracias, Tito. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido. ¡Un beso, felicidades! ¡Sí! ¡Listos de mentiras fabricamos! ¡Bienvenido de mentiras fabricając!